Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En el vídeo de hoy vamos a hacerle un vestido navideño a Dora la Exploradora. Mirad, va a estar súper, súper, súper guapa. Vamos a hacerle un vestido utilizando dos colores, el rojo y el blanco. ¿Queréis que empecemos? Venga, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el color rojo y con un rodillo vamos a estirarlo bien. Cuando lo tengamos bien estirado, vamos a cortar. Más o menos con una forma así y vamos a colocárselo a Dora. Genial, haremos lo mismo con la parte de atrás. Ya la tenemos. Vamos a continuar ahora con el pleido de color blanco. Y vamos a coger un trozo y con el rodillo vamos a estirarlo. Una vez estirado, vamos a cortarlo haciendo dos semicírculos. Esto nos va a servir para hacerle el cuello del vestido. Ya lo tenemos. Y para terminar, vamos a hacerle un súper cinturón navideño. Así que cogeremos también el color blanco y lo vamos a estirar con el rodillo. Cuando esté bien estirado, lo vamos a cortar bien recto. Y se lo vamos a poner de cinturón. Así. Genial, ya casi lo tenemos terminado. Para darle el toque final, vamos a hacerle un lacito para ponérselo en el pelo. Así que cogeremos pleido de color rojo y le haremos un lacito. Así. Le vamos a hacer unos piezas por aquí para que perezca de verdad. Y se lo vamos a poner en el pelo. Mirad, amiguitos, qué guapa está Dora. ¿Qué os parece? Está bien preparada para estas fiestas de Navidad. ¿A que sí? Bueno, amiguitos, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle un me gusta, compartidlo con quien vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal, Aún Como Kids, porque seguiremos subiendo vídeos súper divertidos cada día para todos vosotros. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!